Bueno, de última hora entrega total porque le cuento que Luis Miguel rompe récord y reúne a más de 50 mil personas en su regreso a la Sultana del Norte. No obstante la lluvia y el viento que azotaron este fin de semana la capital regiomontana, el astro mexicano incendió con tres shows sin límites la casa de los borregos salvajes del tel de Monterrey. Además de convertirse en el artista con más presentaciones en el Estadio Banorte, inaugurado por el mismo en el 2012, Luis Miguel posee la gira más exitosa para un cantante latino a nivel global, más de un millón 600 mil espectadores en 82 conciertos durante el 2024. Tres fechas y más de 50 mil localidades resultaron insuficientes para contener la magia de Luis Miguel, deslumbrante y totalmente volcado hacia su público, quien este fin de semana literalmente desbordó la capacidad del Estadio Banorte de la ciudad de Monterrey en lo que apenas resulta el inicio de su gira del 2024. Ahí están las imágenes, la verdad es que sumamente impresionante.